¿Dónde estás, papá? No vuelves, ¿por qué? En el silencio de mi alma Hay vacío sin ti, papá Hay vacío sin ti, papá ¿Dónde estás, papá? ¿A quién puedo decir, papá? Ah, cielo azul alegro En la noche de mi alma, papá Quiero llorar para siempre, papá Ahora me siento pequeño Ahora pequeño para la vida Ahora me siento pequeño Pequeño sin ti, papá Papá ¿Dónde estás, papá? Cierro los ojos y sueño En el gran desierto de mi alma Yo vengo hacia ti Con el viento, papá Yo vengo hacia ti Con el viento, papá Estoy cerca de ti En el silencio cariñoso Hola, papá Hola, papá Tú eres mi fuerza, mi valor, mi orgullo Y caminamos juntos para siempre Estoy cerca de ti Estoy cerca de ti En el silencio envolvente ahí Querido papá Querido papá Tú eres mi sangre, mi tierra, mi respiro Y caminamos juntos para siempre Si no vuelves, si no puedes volver Yo te encontraré Si no vuelves, yo te encontraré Para caminar juntos para siempre ¿Dónde estás, papá? Papá Papá No vuelves ¿Por qué? En el silencio de mi alma Hay vacío sin ti, papá Hay vacío sin ti, papá ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? ¿A quién puedo decir, papá? ¿A quién puedo decir, papá? En la noche de mi alma, papá? Quiero llorar para siempre, papá Quiero llorar para siempre, papá Quiero llorar para siempre, papá Ahora me siento pequeño Pequeño, pequeño sin ti, papá ¿Dónde estás, papá? Cierro los ojos y sueño Cierro los ojos y sueño En el gran desierto de mi alma Yo vengo hacia ti, papá Yo vengo hacia ti, con el viento, papá Yo vengo hacia ti, con el viento, papá En el silencio cariñoso Hola, papá Tú eres mi fuerza, mi valor, mi orgullo Y caminamos juntos para siempre Estoy cerca de ti, en el silencio envolvente ahí Querido papá, tú eres mi sangre, mi tierra, mi respiro Y caminamos juntos para siempre Si no vuelves, si no puedes volver Yo te encontraré Si no vuelves, yo te encontraré Para caminar juntos para siempre No te encontraré No te encontraré